... ...hemos venido al encierro... ...muy bien, claro... ...vámonos deprisa... ...vámonos deprisa que salen los toros... ...uy, uy, 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 uy... ...mira, mira, mira cómo viene este... ...ay, ay, 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 ay... ...es cierto eso de que hay un grito popular... ...un grito que cuando pasan los toros aquí lo hace mucha gente... ...sí, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen... ...ay, ay, 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 ay... ...ay, ay, 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 ay... ...ya está... ...el grito, aparte de que sea algo popular lo del grito... ...es un poco por miedo... ...por miedo... ...es que somos aquí muy... ...nos han gustado siempre mucho los toros... ...poro, poro, 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 poro... ...los toros en Arganda son las fiestas... ...en Arganda si no hay toros no hay fiestas... ...esos son los curas... ...el del pelo blanco sí... ...¿los señores curas también corren? ...el del pelo blanco sí... ...¿qué me dice usted? ...los otros no lo sé, pero el del pelo blanco se llama Ángel... ...aquí, todo el mundo, ¿no?, en los balcones... ...todo el mundo en los balcones... ...todo el mundo en los balcones... ...todo el mundo en los balcones... ...es que date tu cuenta... ...que, hombre, que los toros dan mucho miedo... ...y son narices y son toros en condiciones grandes... ...quiero decirte... ...aquí es donde ponen la plaza, en la misma plaza... ...en la misma plaza... ...un año intentaron... ...ponerla en otro sitio... ...que no estorbara tanto la vida del pueblo... ...pero fue imposible... ...esta que vemos es la torre de la iglesia... ...estamos en el centro, por donde pasa el encierro... ...y aquí, esta era la casa que compró tu padre... ...que era el antiguo casino... ...el antiguo casino obrero... ...anda... ...porque en Arganda había dos casinos... ...el círculo de agricultores... ...que está en la otra parte del pueblo... ...de la plaza hacia arriba... ...y este, que era el casino de los obreros... ...el círculo obrero... ...aquí en Arganda, las talanqueras... ...no se han llamado nunca talanqueras... ...son los palos... ...han sido los palos, toda la vida... ...nada de talanqueras... ...nada de talanqueras... ...los palos, claro, eran madera antiguamente... ...claro, no estaban tan seguros como ahora... ...me decíais que no solo que los toros se colaran... ...sino que los rompían... ...y que se llegaron incluso a meter al otro casino... ...en el otro casino subieron los toros... ...y esta es la plaza con el monumento... ...a los recortadores de Arganda... ...porque esa es la tradición básica de aquí... ...es una y cantera de recortadores... ...sí, sí, sí... ...por la tradición que tiene... ...por la cantidad de gente que hay saliendo al toro... ...por el nivel de los recortadores... ...es sin lugar a duda el sitio número uno... ...de preferencia a nivel nacional... ...no te hablo ya a nivel de la Comunidad de Madrid... ...y ya no solo de recortadores... ...hay saltadores... ...hay luego corredores de encierro... ...que van por Pamplona... ...ahí a San Sebastián... ...y son números uno también, ¿sabes? ...o sea que... ...os voy a enseñar un poco lo que se ha recorrido... ...obviamente por lo que es la calle principal... ...por donde sube... ...váis a ver por la callecita... ...tan estrecha... ...¿uno a qué hora se levanta el día del encierro? ...a ver... ...depende de cada uno... ...de los nervios de cada uno... ...me pongo muy nervioso... ...y yo madrugo mucho... ...para soltar nervios... ...me voy a correr... ...vale, pero... ...hay otros... ...yo tengo amigos que se levantan con la hora justa... ...a diez minutos... ...otros que con el cohete... ...como viven cerca... ...bajan corriendo... ...o sea, eso... ...depende de los nervios de cada uno... ¿Qué te dice tu familia? ...aunque ya están acostumbrados... ...imagino que no es fácil, ¿no? ...porque hasta luego van luego a verte... ...dirán... ...ay, ay, ay... ...bueno, en mi familia más o menos... ...hay una costumbre... ...mi padre fue el pionero... ...como digo yo... ...enredaba en todos los encierritos... ...escapaba... ...de pequeño se escapaba del colegio... ...nos cuentan historias... ...para ir a ver toros y tal... ...luego mi hermano... ...mi hermano... ...aparte de cuando era muy joven... ...sus una acogida muy fuerte... ...y quieras que no pues... ...pues haces un poquito a la idea... ...sabes, a la gente... ...para correr aquí hay que estar... ...muy bien... ...tanto físicamente como mentalmente... ...aquí no se mete cualquiera, ¿sabes? ...y como te he dicho... ...ya no son los recortadores en argandas... ...sino los corredores en cierro... ...aquí... ...para mí son los números uno... ...pero voy a pasarme la luz... ...me he levantado... ...dan un salto mortal... ...me he quitado en mi cama... ...y no usas las manos... ...bueno, veo que estáis todos... ...sonos y salvos... ...porque estos quiénes son... ...estos son... ...colegas tuyos... ...esos son amigos míos... ...y de los mejores recortadores... ...en España ahora mismo también... ...Sergio, tú por ejemplo... ...¿cuánto tiempo llevas recortando?... ...bueno, pues yo aquí ya en argandas... ...y tengo más veteranos... ...y ya llevo... ...pues nueve años... ...ya saliendo en este concurso... ...esto es fundamental, ¿no?... ...después del encierro... ...aquí que se hace, las gachas... ...claro, hombre... ...esto es un plato fundamental... ...esta tarde está en cuanto a la fuerza del mundo... ...hay que comer unas gachitas... ...en condiciones como las que hacen aquí... ...aquí como se comen las gachas... ...pues... ...esto es de toda la vida, ¿no?... ...toma pan y moja... ...venga chicos, pues vamos a probar todos... ...aquí hay que manchar hasta los dedos... ...porque esta tarde... ...salga todo bien... ...y disfrutéis con nosotros... ...venga... ...nueve para todos...